Bienvenidos nuevamente a mi canal mis pasteles mis postres en este vídeo voy a estar haciendo el pan esponja de vainilla para molde de 10 pulgadas y también aquí les dejé qué cantidad de leche le puse a cada pan también cómo hago el marmoleado cuando mezclo el pan casero con el pan de cajita ya sea que escojan el de vainilla o el de chocolate o cualquier otro sabor ahí tengo mis ingredientes, tengo harina todo uso, azúcar, 12 huevos tengo mis dos vainillas pero si ustedes no tienen la mantequilla vainilla pues solamente usen la regular porque anteriormente así lo estuve haciendo pero actualmente me gusta mezclar estos dos porque le da un toque más rico al pan esponja y al pan de mantequilla y también voy a estar utilizando el polvo para hornear, la leche y como les digo opcionalmente el can de cajita para el marmoleado yo he intentado hacer el pan de fresa para el marmoleado y el chocolate casero pero me gusta más se queda más rico con el de cajita pero eso ya es opcional y a mí se me hace más práctico y más sabroso cuando mezclo con los de cajita y bueno ahora voy a estar separando las claras de las yemas pero si tú no quieres hacer separación de yemas y claras pues puedes batir todo junto solamente que yo he intentado hacer esta misma receta así pero siento que me rinde menos la mezcla no sé por qué entonces yo prefiero separar las claras de las yemas y pues esa es mi manera de separar las claras de las yemas porque siento que es más rápido para mí y ahora voy a poner a batir las yemas con una taza de azúcar pero ya lo dulce depende si estás acostumbrado a comer más dulce pues puedes agregarle media taza más de azúcar o una más de azúcar eso sí ya depende de cada quien pero para mí este es el dulzor correcto para mis panes y ahora lo voy a dejar acremar que se acreme muy bien el azúcar con unas yemas y a mis claras les prendo la batidora cuando ya casi cuando ya la otra mezcla está como por la mitad y en lo que se están batiendo las yemas con el azúcar voy a estar midiendo mi azúcar digo perdón mi harina esta harina todo uso dos tazas de harina si deseas agregar otro poquito más pues lo puedes hacer porque yo he agregado a veces más harina y no veo cambios puede que quede un poquito más como más como se dice más menos ligero el pan o no sé cómo decirlo y le voy a estar agregando una cucharada de 30 mililitros de polvo para hornear y a mí me gusta siempre colar mi harina siempre me gusta hacerlo ya me acostumbré y ahí tengo casi 200 mililitros de leche yo la llevo al microondas por un minuto y ahí está miren y ahí tengo ya batiendo mis yemas me digo perdón mis claras porque ya casi va a estar lista la otra mezcla miren ahí solamente lo voy a revolver otro poquito más o menos como entre unos 10 a 12 minutos deje batiendo las yemas con el azúcar a velocidad alta ya cuando veas que ya cambió como un color así color cremita clarito como lo ves ahí es que ya está lista la mezcla entonces ya ahí después de 10-12 minutos le bajo a la velocidad entre la 1 y la 2 y ya voy a empezar a agregar lo que son mis vainillas 30 mililitros de mantequilla vainilla y 30 mililitros de la vainilla normal pero si no tienes de la otra vainilla como te digo puedes agregar lo de dos de la vainilla regular y ya pues le voy a estar agregando la harina así en esa misma velocidad bajita porque ya cuando agregamos la harina no hay que sobre batir esta mezcla porque si no como que no queda bien el pan entonces agrego ahí harina y voy agregando leche y así como lo van viendo en el video en el orden que ustedes lo quieran hacer como se les haga más práctico solo háganlo a velocidad bajita si lo estás haciendo con tu batidora de mano hazlo con la velocidad bajita solamente que ahí en el video se ve más rápido porque aceleró un poco el video porque si no esta cosa si lo dejo largo no me deja guardarlo entonces ahí miren y me quedó un poquito de leche ahorita les voy a mostrar la cantidad que me quedó de leche y ahí le agrego otro poquito y ya de por último le subo un poquito la velocidad a la batidora para que se acabe de integrar muy bien por si acaso que quedó un grumito de harina o algo ahorita lo van a ver pero solamente es mínimo el momento que le dejo a velocidad alta miren ven y ahí está ya ahí quedó lista la mezcla como ven miren así debe de quedar y esa fue la cantidad de leche que me quedó miren mientras mis claras acaban de montar muy bien voy a estar vaciando la mezcla en mi bol más grande para que tenga más chance de revolverla muy bien todo y aparte porque voy a seguir horneando y voy a seguir ocupando mi bol de la batidora voy a hacer exactamente el mismo proceso y va a ser otra mezcla de la misma receta pero ahora para hacerlo marmoleado ya que tenía un pan de vainilla tenía que ser de vainilla y uno marmoleado y pues aquí aproveché para grabarles ahí miren ya están muy bien montaditas las claras solamente estoy revolviendo muy bien para que todo esté bien mezcladito y ahí está lista ya la mezcla ahora voy a estar revolviendo ya lo que son las claras con mi demás mezcla y a mí me gusta siempre revolverla con mi globo y o si no lo quieres hacer con globo o no tienes pues simplemente con tu espátula yo lo hago con los dos tratando de que se integre muy bien primero me gusta agregar un poquito de claras como vieron que se revuelva todo muy bien y ya después termino de incorporar el resto de las claras ya tengo una receta de esta solamente que es el pan de mazapán de esta misma medida o sea prácticamente es lo mismo solamente que cambiaba la cantidad de azúcar y el mazapán porque si estamos agregando mazapán en ese video pues tenemos que quitar azúcar para que el pan no quede extra empalagoso pero bueno les debía este video miren ya cuando ven que no se cae la mezcla o sea las claras que ya están muy bien montaditas como lo vieron ahí es la forma que se dan cuenta que ya están bien montaditas ya sea que lo estés batiendo con tu batidora de mano o con la que tengas sale vale y ya después viene ahora si el video del pan de la medida para una receta de 8 pulgadas pero prácticamente lo mismo esto simplemente vamos a desmonuir los ingredientes a la mitad yo miren como ven usé espátulas para cada cosa porque voy a seguir batiendo entonces no quería manchar mi bol de las claras con esta mezcla del pan porque si no luego no quieren montar bien las claras entonces por eso tuve mucho cuidado en eso porque voy a seguir horneando y ahora si vamos a incorporar todo muy bien en movimientos envolventes y asegurándonos de que todo esté muy bien integrado que no nos vaya a quedar separado por ahí claras y no no todo muy bien incorporado y esta mezcla alcanza para 4 moldes de 8 pulgadas o sea de 20 centímetros o dos moldes de 10 pulgadas 25 centímetros que es para lo que yo estoy haciendo ahorita este vídeo esta receta y bueno si vas en esta parte del vídeo pues te agradezco muchísimo si eres nuevo por aquí ojalá que te suscribas y si estás suscrito pues muchísimas gracias ahí están mis moldes miren con papel encerado yo no los engrasé ni nada simplemente tienen el papel encerado y ahí están listos miren que chula se ve la mezcla ahora voy a dividir esta mezcla en los dos moldes yo no lo peso ni nada simplemente lo hago al cálculo y si me queda un pan más alto que el otro pues obviamente ese pan más alto va a quedar abajo del pastel hasta abajo pero claro hay que tratar de que los dos panes queden parejos porque si no uno se va a cocinar más primero que el otro y bueno yo me aseguro de que los dos siempre queden con la misma que se vean con la misma cantidad de mezcla pues tú lo quieres pesar lo puedes hacer y ahora hay que asegurarnos si no quieres que tu pan te vaya a quedar como con huequitos o algo siempre golpealos sacúdelos para sacar las burbujitas de aire porque si no luego esas burbujitas se hacen como hoyitos en el pan eso es entonces si no quieres te paso simplemente sacúdelos y bueno miren así es como se tiene que ver la mezcla ven bien espumosita bien ligerita y ahora me los voy a llevar al horno a 350 yo los dejé 50 minutos pero eso si depende mucho del horno el de mi hermana quedan en menos tiempo así es que eso si ya depende del horno y tienes que estar checando si tuviera más panes ahí listo los pondría abajo ahora voy a estar haciendo otra vez la misma receta ahora para hacerlo marmoleado con fresa con la caja que les mostré en un principio simplemente la preparé como indica en la caja y voy a estar mezclando el pan de el pan esponja con el pan de caja yo ya le había agarrado un poco de mezcla ahí el pan de fresa porque ya había yo hechos otros panes en un principio ya lo he preparado más antes y pues simplemente voy a estar agregando yo siempre agrego al cálculo no tengo una medida exacta simplemente hasta que llegue a la altura que yo quiero miren y lo agregan esa es mi manera de hacer mi pan marmoleado el de fresa o el de chocolate es el mismo proceso que yo hago y si tú lo quieres un marmoleado hermoso perfecto hazlo como tú gustes pero esa es la forma en la que yo hago estos panes miren así es como yo los hago sería el mismo proceso si fuera el de chocolate pues prepararía el pan de cajita de chocolate yo intenté hacer esta receta marmoleada usando el pan casero de fresa y el de chocolate pero me gusta además el sabor como queda con el de caja siento que el sabor es más rico y aparte es mucho más práctico claro que si haces esto pues tienes que cobrar un poquito extra porque ya estás poniendo o sea extra que sería el de la caja y también claro que cuando ya usamos el pan de caja mezclado ahorita con el casero pues nos queda mezcla del pan esponja yo hasta como por ahí lo pensaba dejar miren porque no quería los panes muy altos ven esa es la mezcla que me quedaría como para un pan de 6 pulgadas pero bueno al final decidí agregarle otro poquito más ahí a los moldes a veces los hago altos a veces quedan más bajitos los panes dependiendo el relleno que haya utilizado porque cuando es relleno de flan dado de que no queden altos los panes porque si no queda muy alto el pastel si fuera a ser relleno de flan los hago más bajitos los panes y ahora pues como me quedó mezcla del de caja y el de esponja voy a mezclar esos dos los voy a estar revolviendo y voy a estar poniendo esa mezcla en un molde de 6 pulgadas y este pues ya fue para nosotros bueno miren esta mezcla de esos panes que hice ahorita yo los empecé a preparar ya calculándole cuando ya les falta poco para salir a los otros panes para no dejarlos esperar hay mucho tiempo lo que sale en los otros panes porque siempre le gano al horno entonces miren ahí ya están listos los primeros panes que hicimos los de vainilla como ven se ven un poquito con pancita ahí como ven pero a veces cuando se enfrien se les baja o si no ahorita van a ver como le hago ahí están miren los voy a dejar así volteados boca abajo si quieren que les queden bien planitos así miren ven tienen un poquito de pancita no tanto porque casi no les queda panza de estos así los voy a dejar enfriar ahí un poquito y ya mientras voy a dejar ahí de una vez los otros panes y por esto los dejé por 55 minutos porque cuando les pongo el de cajita los dejo un poquito más tiempo y ya después de ahí que me los enfriaron miren ya los voy a voltear ven ya quedaron planitos ahí se ve mojadito pues por el sudor verdad el sudor que hizo ahí ven pero ya están bien planitos y ya estaban un poquito tibios ahí no estaban 100% fríos todavía miren y bien chulos ven y pues esos van para las tres leches porque si se los quieren comer así secos pues están muy resecos esos son para hacerse con las tres leches miren ahí están bien planitos ya después de 55 minutos ya está listo nuestro pan siempre asegúrate de picarlo con un palito yo ya no lo hago porque ya sé que mis panes ya en este tiempo se quedan cocinados pero si hazlos si no estás seguro si ya están cocinados o no mételes un palito si sale seco es que ya están y si no tienes que dejarlos más tiempo porque si depende mucho del horno pueda que en el tuyo estén en menos o más tiempo y ahí como los que tienen el pan de caja están panzoncitos entonces voy a dejar volteado nada más uno para que vean la diferencia de cuando si los voltea uno y no ahora ya voy a estar desmolando mi pan le voy a pasar la espátula alrededor porque recuerden que no están engrasados a mí no me gusta engrasarlos de las orillas porque cuando los engraso y mientras empiezan a enfriar los panes se van encogiendo y se van a hacer más chiquitos entonces no los engrasen de las orillas y ese papel encerado yo iba a seguir horneando ahí así que yo los iba a seguir ocupando y miren ya están lisos ven también planitos si ustedes no les quieren quitar la cosita o algo ya les pueden poner la leche del pan al revés donde quitamos el papel encerado pero a mí siempre me gusta quitarles la costrita esa la capita de arriba porque a veces cuando volteamos el pan y como que le hizo falta leche a veces esa telita queda ahí y como que se hace como como que se moja mucho y hace un batidillo no sé si han visto cuando me pasa eso por eso siempre prefiero quitarles esa capita los panes ven es cosita de nada nada más la telita de arriba y siempre me gusta quitársela porque si no luego es más relajo para mí y ahí nada más como esa parte que les digo y ahí me miren ahí ahí no sé por qué porque ahí me pasé de plano de veras y ahí simplemente voy a quitarle las boronas del pan para que cuando lo vayamos a embezunar no nos cueste este pan es para el siguiente día yo lo voy a dejar reposando en su leche toda la noche y hay que asegurarnos de ponerle la leche cuando el pan ya está frío yo nunca le pongo cuando está caliente y bueno miren este pan que están viendo ahorita fue el que hicimos que lo decoramos en vivo en mi página de facebook así que este pan está allá en mi página de facebook allá lo decoramos en vivo al siguiente día de este video ok entonces ya le estoy poniendo la leche no sé si ya lo mencioné pero la resta de la leche ya está en mi canal y en total a este pan le puse tres tazas de leche esa ya es de la media me acomodaba más con esa entonces al final decidí cambiarla por esa pero esa hacen lo de una taza le puse dos entonces ahí quedó listo miren tres tazas si quieres agregarle más leche agrégale más leche y lo mismo iba a hacer con el siguiente pan el mismo proceso ahora vamos a estar desmoldando los panes marmoleados de fresa ven ahí está el que pusimos boca abajo y el que no ok no sé si vieron la diferencia como sería más planito que el otro el que volteamos y el que no miren esos papeles encerados yo los sigo ocupando y va a seguir horneando ahí así que los seguí reutilizando y le voy a quitar la capita a ese pan ya les expliqué por qué siempre me gusta quitarla a veces no se las quito pero a veces es un poquito relajante y bueno miren ahí no corté bien mi pan ven medio lo arruiné del centro y quién creen que se comía las costras del pan esas capitas me encantan con las leyes ahí le voy a quitar lo que le dañé porque no lo corté bien y siempre asegurarse de sacudir muy bien las migas las bronitas para cuando lo estemos embedurando no se nos estén viniendo perdón ya me trabé y exactamente voy a poner tres tazas de leche como me acomodo con esa esas son de media pero en realidad fueron tres tazas en total y igualmente dejarlo reposar toda la noche para el siguiente día armar el pastel siempre me gusta hacer esto un día antes porque así es más mejor el pan se queda reposando en su leche que hacerlo el mero día a veces es más relajo y lo dejo bien tapadito así bueno es todo espero que les haya gustado el vídeo que les haya sido de ayuda en algo y muchísimas gracias nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!